Margarita Quiroz en la información DCL Deportes y Noticias y Cúcuta Deportes Bueno, volante 10 del conjunto Atlético Motilonas, el balance de esta gran final Primero que todo, buenos días, agradecerles por la cobertura de la transmisión de la final por siempre estar pendiente del fútbol femenino en la región y por promocionar este deporte Sí, Margarita, en cuanto al nivel de competencia, ¿qué experiencia le queda en lo personal a usted y a la delegación de Atlético Motilonas? En este torneo, primero el trabajo en equipo, que entrenamos demasiado por este objetivo desde el inicio iniciamos con una gran virtud, que es la unión, comenzando a trabajarla el cuerpo técnico siempre nos apoya, tenemos conceptos muy claros, el orden, la táctica el acondicionamiento físico es muy importante en cada partido y por eso estamos en esta final ¿Qué opina del nivel de competencia de los demás rivales en este torneo? Para ser el primer torneo es un nivel muy variado, todavía estamos en un nivel de formación, un semi-competitivo hay varias jugadoras que están en selecciones infantiles, juveniles, entonces aún nos falta bastante Bueno, Margarita, muchas gracias por bajar a los micrófonos de DSL No sé, muchas gracias